Bueno gente, va a ser un video mío corto, primera vez que voy a hacer esto, pero ya anunciaron lo de Calab, el Dreamfest, ya casi como una semana de anticipación, y este va a ser el Dreamfest, va a ser Salinas Dreamfest, verde, tocaba un azul, de verdad, tocaba un azul, pero ahí está, es Salinas, no solamente Dreamfest, sino que va a ser con Latente, primera vez que le da un Latente a un Dreamfest, que ya de por sí bueno, muy bueno, lo va a ser monstruoso, dependiendo, ¿no? Y lo que se viene, el viernes, será Hito y Hino Dreamfest, en mi opinión está mejor este Hino Dreamfest, y para mi suerte yo tengo Hino Dreamfest, ¿no? En mi cuenta principal, global, y en mi cuenta japonesa, entonces vamos a ver qué tal rinde, y vamos a ver más adelante, va a dar información, de cómo va a ser destruido sus estas, ¿no? Y bueno, no se olviden que se tienen que quedar sus casas por el virus, y nos vemos en el próximo, chau.